La atención a las cuatro comunidades del Plan Turquino-Muense demuestra favorables resultados en los objetivos que persigue el Estado cubano para mejorar la calidad de vida de sus habitantes a tono con el desarrollo integral de esas zonas. Lo intrincado de sus geografías no impide que se consoliden allí las conquistas sociales de la revolución, fruto además del trabajo conjunto de la dirección del partido, la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración. Hemos reparado el 99,9% de todas las entidades estatales ubicadas en los cuatro asentamientos del Plan Turquino-Muense y a pesar que todavía no queda trabajo, hemos trabajado muy fuertemente para lograr la satisfacción de los pobladores a la hora de disfrutar del confort de cualquiera de estas entidades que tenemos en los asentamientos del Plan Turquino. Y hemos logrado el sistema de atención a la familia en los poblados de Farallones y La Melba. En los últimos años se han reparado las panaderías de los asentamientos, las escuelas, consultorios médicos de las familias y centros culturales y solo resta la reanimación constructiva de algunas bodegas. En momentos en que la nación sufre el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, también se impulsa la producción de alimentos en la Tierra Roja. Nos reunimos constantemente con esta forma productiva para incentivar, además llevar a cabo lo que está diciendo el país, pensar como país y producir principalmente lo que ellos necesitan en la comunidad y aportar al municipio de Moa. A pesar de la compleja situación epidemiológica en el territorio minero, no se han limitado los esfuerzos en aras de que los montañeses conserven un ambiente sanitario óptimo. Todo el mundo quiere llegarse hasta los asentamientos, pero no, es limitado, nadie puede estar yendo ni saliendo, entonces esto ha traído consigo que no hemos tenido todavía hasta el día de hoy, aniversario 34 del Plan Turquino, ni un solo caso de COVID en ninguno de los cuatro asentamientos del municipio de Moa. En el contexto del aniversario 34 del creador programa del Plan Turquino por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en Moa se aspira a lograr el funcionamiento de la mini hidroeléctrica de la Melba y el tanque séptico en Farallones por acuerdo del gobierno provincial. Dos obras que darán a sus habitantes más razones para apostar por la vida en las serranías. Kenner Pereira y Rubial de la Cruz Rabí, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.